Tú eres el promedio de las 5 personas con las que más te rodeas y es por eso que he creado un programa exclusivo para ti para que tú puedas comenzar a hacer que el dinero trabaje por ti y tú obviamente tengas más tiempo y energía para hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan entonces muchos de ustedes pueden tener como objetivo alcanzar la libertad financiera pero pocos están dispuestos a hacer lo que es necesario para lograrlo entonces en este momento probablemente estés en esa búsqueda y te preguntes ¿Cómo puedo alcanzar la libertad financiera? ¿O cómo puedo mejorar mi portafolio de inversiones? ¿O cómo puedo comenzar a invertir el dinero que tengo gracias a que yo lo he ganado durante los últimos meses o años? ¿He recibido una herencia? ¿He recibido un bono? ¿He recibido una liquidación? ¿Qué puedo hacer con este dinero? Pues este programa es justamente para ti hay mucha información allá afuera hay personas que todo el tiempo están publicando contenido que todo el tiempo están dando cursos, que están dando diferentes productos y eso puede que te haya llevado a un punto que se llama la infoxicación que es tener tanta información que no lo llevas a la acción lo que yo he hecho con este programa que te voy a presentar hoy es darte el paso a paso y el acompañamiento para que tú puedas tener los resultados que estás buscando no es un programa para hacerte rico de la noche a la mañana no es un programa en el cual entras y mágicamente vas a tener millones no es un programa diseñado para las personas que quieren hacer todo por su cuenta y no quieren dejarse enseñar es un programa que está diseñado para una persona que ya ha logrado cierto patrimonio y que quiere desarrollarlo en conjunto con una asesoría no solamente mía sino de mi equipo y de las personas que están llevando este programa así que más adelante te voy a contar un poco sobre esto pero la idea es si tú sientes que te hace falta esa compañía ese asesoramiento de una persona que ya está teniendo los resultados que tú quisieras tener pues aquí estamos para poder ayudarte entonces ¿cómo podemos hacer que tu dinero trabaje por ti? lo que nosotros hemos hecho es basarnos en cuatro pasos a través de un programa especializado y personalizado entonces los cuatro pasos te van a sonar conocidos porque son realmente los que nosotros promovemos comúnmente pero a diferencia de mi libro o de mis cursos aquí vas a tener asesorías uno a uno conmigo vamos a plantear metas juntos vas a tener este programa ad hoc es decir un programa que se adapte a tus necesidades no voy a venir y decirte mira esta es la mejor inversión no, lo que vamos a hacer es ver cuál es tu situación actual qué ingresos tienes, qué gastos tienes, qué patrimonio tienes y en base a lo que tú quieres construir a futuro es decir en base a tus metas nosotros vamos a ir poniendo metas más pequeñas actividades más pequeñas, tareas más pequeñas y darte seguimiento en base a eso ¿qué rentabilidad puedes obtener? pues puedes obtener rentabilidades entre 8 y 15% como mínimo la idea es que tú puedas obviamente secar más rentabilidades pero ¿de qué va a depender? de ti y de tu proceso de aprendizaje porque nosotros no vamos a invertir por ti nosotros te vamos a ayudar y asesorar para que tú puedas invertir con información valiosa con asesoramiento y obviamente con una guía entonces tú vas a poder invertir con pensamiento independiente pero con toda esta información que te vamos a dar y este paso a paso, este seguimiento y este equipo de soporte entonces los 4 pasos para hacer que tu dinero trabaje por ti es invertir en ti, conocer y entender de inversiones empezar a invertir y generar ingresos residuales entonces la promesa de este programa es que al finalizar puedas convertirte en un inversionista que sepa invertir con pensamiento independiente y con éxito darte todas las herramientas que necesites para que tú puedas hacer eso y en un mediano plazo poder lograr la libertad financiera desde la sesión número 1 conmigo vas a saber cómo es que tú vas a poder lograr la libertad financiera y en cuánto tiempo este programa totalmente exclusivo se llama Método Circum y este programa es un programa que hemos creado y desarrollado exclusivamente para ti que son cupos muy limitados aceptamos muy pocas personas cada trimestre así que en este momento hay cupos abiertos si es que estás viendo este video vamos a dejar también los testimonios aquí abajo y más información del programa este no es un programa que tú simplemente haces dos clics y lo compras este es un programa que tú vas a tener número 1 cumplir ciertos requisitos es decir tienes que postular y si tú cumples con esos requisitos que van a estar aquí abajo tú vas a luego poder pasar a una reunión con un asesor de ventas en esta reunión con el asesor de ventas él va a evaluar tu caso te va a decir si calificas y los métodos de pago si es que lo haces y si es que hay cupos otra cosa que tienes que saber este es como te lo mencioné el único programa que tiene esas asesorías 1-1 conmigo este programa va a durar 12 meses y durante 12 meses te vamos a dar el acompañamiento que tú necesites para poder lograr tus objetivos de libertad financiera tus objetivos de inversión tus objetivos de mejorar ese portafolio que tú probablemente tienes y que puedas tener más tiempo más dinero y más energía para poder lograrlo la promesa como te dije es generar rentabilidades entre 8 y 15% a través de la inversión en bolsa en bienes raíces o inmuebles en criptomonedas en negocios negocios digitales y también a través de otras inversiones como pueden ser préstamos y demás vamos a ver qué se adapta a cada uno de los casos que vamos a ir evaluando como puede ser el tuyo la garantía que te damos es que vas a terminar invirtiendo con pensamiento independiente al finalizar estos 12 meses y mantener contacto es decir tú vas a tener mi whatsapp vas a estar dentro de un grupo de whatsapp también que yo voy a estar en mi equipo y vamos a ayudarte en lo que tú necesites si tienes alguna pregunta tributaria te vamos a ayudar si tienes alguna pregunta legal te vamos a ayudar si tienes alguna pregunta relacionada a algo de inversiones a algo de finanzas vamos a estar ahí para ti es un programa en el cual tú estás pagando no solamente por las sesiones conmigo por el contenido grabado y demás sino estás pagando para tener un grupo de soporte y poder conocer a más personas que están en una situación similar entonces hay un cierto requerimiento para que pueda ser admitido en cuanto a qué nivel de patrimonio debes de tener eso va a salir aquí abajo pero para que sepas patrimonio se incluye el valor de tus bienes raíces o bienes inmuebles se incluye el valor de tu vehículo si es que tienes uno se incluye el valor de todas tus inversiones el valor de tus negocios entre otras de esa manera calculas tu patrimonio y ves si es que calificas aquí abajo este programa dura 12 meses en los cuales se divide dos partes principales que es la parte de mentorías 1-1 que vas a tener cuatro conmigo apenas entres tú vas a tener una mentoría conmigo a los cuatro meses la siguiente a los ocho meses la otra y la última en el mes 12 antes de terminar aquí vamos a evaluar cuál es tu situación actual en la mentoría número 1 vamos a armar un plan de acción conjunto vamos a tener que poner y plantear objetivos que tú tengas en tu vida y te voy a hacer preguntas al respecto la segunda parte son las asesorías grupales estas asesorías grupales sean una vez por mes y vas a estar tú con las demás personas que participan en este programa con los asesores que tengo de mi equipo y yo también ahí vamos a tratar sobre un tema en específico vamos a dejar tareas pueden ser grupales pueden ser individuales y las vas a tener que presentar durante el siguiente mes entonces este es un programa bastante completo porque te va a permitir no solamente avanzar de manera individual conmigo sino también de manera grupal con los demás asesores ahí vamos a responder cualquier pregunta que tú tengas y adicional a esto vas a tener acceso a un grupo privado en whatsapp donde vamos a responder preguntas en tiempo real otro beneficio de este programa que es para mí el más valioso es el networking vas a conocer doctores abogados personas que hacen negocios digitales personas que hacen negocios tradicionales gente que ya tiene cierto patrimonio que probablemente ya está invirtiendo un poco o que recién está empezando a invertir y entre todos la idea es ayudarnos yo voy a procurar y promover que haya este espacio para hacer networking para conocernos entre todos y de hecho vas a poder estar asistiendo a ciertos eventos que nosotros organizemos para conocer a más personas no solamente de manera digital sino también de manera presencial entonces para eso está el grupo de whatsapp para darte seguimiento asesoramiento y un espacio para que puedas conversar con los demás vamos a también compartir noticias resolver preguntas tener un equipo de soporte de contenido otros beneficios que vas a tener es que vamos a traer un invitado especial cada tres meses vamos a darte descuento en todos los productos o servicios que lancemos y te vamos a dar una certificación al finalizar este programa otro beneficio muy importante que tú vas a tener es una entrada VIP al evento más grande de emprendimiento negocios inversiones y crecimiento personal en Perú que es circumexperiencia va a ser circumexperiencia del año que viene entonces en este caso sería del 2024 si ves esto en el 2024 pues sería el 2025 y así adicional a eso vas a tener acceso a talleres eventos que organizemos presencialmente durante el año vas a poder venir por lo menos a uno así que de manera gratuita como parte de este programa y a todos los demás vas a poder venir con descuento también vas a tener acceso a mis 5 cursos de por vida que ese es el curso de bolsa y valores cómo invertir paso a paso el curso de inmuebles y cómo invertir paso a paso el curso de criptomonedas y cómo invertir paso a paso el curso de finanzas personales y el curso de marketing de afiliados entonces tú vas a poder acceder a todo esto de por vida también vas a poder acceder a ver mi portafolio cómo está compuesto en qué estoy invirtiendo qué estoy comprando qué estoy vendiendo etcétera esto lo vas a poder ver una vez por trimestre al menos el costo de este programa te lo van a detallar en la llamada que tú hagas aquí abajo y que tú agendes con las personas hay promociones para las personas que toman rápida acción así que si es que tú estás dispuesto a llevar este programa si es que tú crees que calificas no lo dudes y anda al link que está aquí abajo porque realmente este programa es único y sólo para repetir lo que ya te dije es ¿qué incluye este programa? 12 meses intensivos de mentoría tanto grupal como particular conmigo vas a tener 12 sesiones grupales una por mes vas a tener 4 sesiones personalizadas una en el mes 0 una en el mes 4 una en el mes 8 y una en el mes 12 conmigo networking a través del grupo de whatsapp invitados especiales cada 3 meses la certificación al finalizar la entrada al evento anual de Círcuma Experiencia la entrada a algún taller durante el año de manera presencial descuento en todos los productos nuevos que lancemos acceso a mi portafolio de inversiones y acceso a mis 5 cursos completos de inversión así que si tienes alguna pregunta es un gran momento de que vayas justamente al link que te está apareciendo aquí abajo en ese link tú vas a poder encontrar la asesoría de justamente una persona que trabaja conmigo y te va a ayudar también vas a poder ver los testimonios de personas que ya llevaron este programa y que pudieron cambiar su vida y sus resultados así que si tú quieres comenzar a trabajar conmigo pues bienvenido esta es tu posibilidad espero que puedas calificar nos vemos aquí abajo chao chao